Es más importante, hay dentro los huesos de la salvadora de Constantinopla, que se llamaba Santa Eufemia. No es como su chastro mío, porque es para Dios. No es como su chastro mío. No es como su chastro mío. En la esquina, a la derecha, una pieza de la columna cilíndrica. La pieza de la columna está en la esquina a la derecha. La pieza de la columna está en la esquina a la derecha, pero no es como su chastro mío. La pieza de la columna está en la esquina. La pieza de la columna está en la esquina. La pieza de la columna está en la esquina. La pieza de la columna está en la esquina. La pieza de la columna está en la esquina. La pieza de la columna está en la esquina.